Las canciones de autoayuda siempre han existido, pensadas para que nos vengamos arriba si lo necesitamos en algún momento. Aquí tenemos un ejemplo con la explosiva italiana que estrenó el Yo no te pido la luna, Fiordaliso. Con sueños que terminan sin comenzar, hay que apretar los puños y pelear, no te desanimes, busca quien te ayude y vive, mirando frente a frente. Olvídate del mundo y de la mente, sonríe, es dulce, verde y con alegría. A veces pienso si no fue un mal día, cuando llegaste tú a la vida mía, si es así, ¿qué más me da? Y me encanta quedar con los amigos cada noche en un par, cuando tú, amor, no estás. La vida no es así, con sueños que terminan sin comenzar, hay que apretar los puños y pelear. No te desanimes, busca quien te ayude y vive, mirando frente a frente. Olvídate del mundo y de la gente, sonríe, es dulce, verde y con alegría. La vida no es así, te sientes solitaria entre la multitud, se va desperdiciando tu juventud. Deja los complejos, manda todo lejos, pon toda tu fuerza y vive. Vive, vive, aprieta bien los puños y ganarás, confía en que la suerte te llegará. No te desanimes, busca quien te ayude, pon toda tu fuerza y vive. Tus sueños poco a poco se realizarán y llenarán tu vida de alegría. Vive, aprieta bien los puños y ganarás, confía en que la suerte te llegará. Vive, aprieta bien los puños y ganarás, confía en que la suerte te llegará.